Bienvenidos a este canal que se llama Taro Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Independiente vs. Defensa y Justicia por la fecha número 4 de la Liga Argentina temporada 2023. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Independiente empezaré el encuentro queriendo tener claras oportunidades de gol, que está en ella aprovecharlas para tratar de trabajar mucho en su forma de jugar, dentro de su sintonía, trabajando mucho en el compañerismo, tratando de atacar constantemente para poder tener un buen equilibrio en la cancha en el segundo tiempo, finalizando así, tal vez despidiéndose con algún resultado negativo o no esperado por ellos. Mientras que para Defensa empezaré el encuentro queriendo atacar constantemente para repartir un poco de las energías en toda la cancha, para tratar de atacar por las bandas, va a ser su mayor o fuerte, digamos, para poder en el segundo tiempo alcanzar algún que otro gol, o se le va a presentar una oportunidad única, tal vez un penal o alguna situación del bar, en la cual va a terminar el partido tratando de obtener una buena autoridad de juego. Ya que en esta lectura de tarot me estaré indicando que Defensa ganará el encuentro. Y lo voy a ver con el otro más atado para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo domingo 19 de febrero del 2023. Partido a disputarse en la cancha de Abel Independiente en la ciudad de Bellaneda. En la cual Independiente empezará el encuentro queriendo trabajar mucho en su forma de jugar, para tratar de mover unas piezas, para obtener un buen primer tiempo, en la cual van a querer tener un poco de autoridad de juego, ya que para ese tiempo van a tener un poco de justicia a favor, alumna también queriendo inclinar la cancha a favor de ellos. Mientras que para Defensa empezará el encuentro queriendo mantener a su orden cero, para poder ver las cosas de otra manera, a través de estar sacrificándose a algunos jugadores a la hora de atacar, para querer dominar por la fuerza al rival, ya que para ese tiempo van a querer trabajar mucho en su forma de jugar, y así poder terminar el partido con su valla invicta o con su propio alcancero. Y así en esta lectura de tarot me estaré indicando, confirmando que Defensa ganará el encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.